Aquí estamos desmenuzando el pollo para la preparación. Como podemos observar, lo que son huesos los dejamos afuera y no los vamos a echar dentro de la olla del arroz. La sola pulpa del pollo. Sí, solamente se le echa la pulpa del pollo. ¿A dónde vamos a echar este pollo? Bueno, ya la vamos a echar aquí en esta olla que está preparada. Con la salsa, vean. Con las salsas, el tomate, la cebolla larga, la cebolla cabezona. Ya agregado eso se revuelve. Y se coloca al fogón para que salprese. Para que esté bien salprese, entonces se le agrega el agua del cocimiento de pollo con la verdura. Y se le agrega el fogón. Para que salprese, para que coja sabor las carnes. Se deja salprese por ahí por unos cinco minutos. Cinco minutos. Sí. Bueno, ¿y qué cantidad de pollo se requiere para una libra de arroz? Con dos pechugas. Con dos pechugas o una pechuga y dos perniles grandecitos, que el pernil le da más sabor al arroz. Pero si lo quieren con solo la pechuga, se van dos pechugas grandes. Bien, bien carnudadas. Y acá en el cocimiento del pollo, este está listo para agregarlo. Cuando el pollo se salprese, entonces se le agrega allá para cocinar el arroz. Listo, ya en cuantos minutos vamos a empezar a cocinar el arroz. Agregar el arroz. Agregarlo aquí a la olla. Bueno.